Buenos días Jennifer, 6.58 minutos de la mañana, gracias por mantenerse con la revista. Vamos a poner en contexto esta información que ustedes escuchaban y veían sobre lo que ha generado el hecho de que ya el padre Mauricio, el ex sacerdote Mauricio Víquez lo sacaran de la iglesia católica, una decisión que se habría tomado por parte del Vaticano y bueno, escuchábamos distintas opiniones en torno a si la cumbre antipederastia había hecho y había removido esos cimientos porque hemos visto casos iguales en otros países del mundo en donde se están produciendo situaciones no solo de denuncias sino también procesos penales que ya están cerrando o expulsiones de estas figuras. Así que bueno, para poner en perspectiva este tema, porque por supuesto fue una información que generó una reacción muy positiva de parte de las personas denunciantes, recordemos que hay nueve denunciantes ante lo que es la iglesia costarricense y dos casos que se llevan al día. Uno de ellos prescribe en septiembre de ahí la búsqueda y la orden de captura internacional contra Mauricio Víquez, ex sacerdote ahora. Está con nosotros Álvaro Rojas, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y va a estarse incorporando a Anthony Venegas, quien es una de las personas, perdón, Alberto Rojas, quien es Alberto Rojas de la Escuela Ecuménica y de la Universidad Nacional y Anthony, Anthony Venegas va a estarse incorporando, él es una de las personas denunciantes, va a estar también con nosotros. Alberto, es muy interesante conocer lo que planteaba Michael Rodríguez, es otra de las personas denunciantes en la información que veíamos y escuchábamos. Y es que la cumbre antipederastia generó que la iglesia empezara a responder con mayor fuerza y bueno, producto de ello, de esas denuncias, de reconocer que eso es un problema grave dentro de la iglesia, una lacra, le han llamado algunos de ellos, producto de ello, es que hoy se da la expulsión de Mauricio Víquez, ex sacerdote. ¿Cree usted coincide con el mismo criterio? Vamos a ver, había algunos temores de que esta cumbre del Vaticano no produjera resultados concretos, muy muy concretos. Y entonces, porque sobre todo los tres aspectos primeros de la conclusión que salga son aspectos generales sobre todo para el futuro y que tienen que ver precisamente con esto. Uno, con un reconocimiento del problema. Dos, se dice que la institución ya no va a ser lo primero, que lo primero van a ser las personas víctimas, la integridad de las personas abusadas, este, niños, niñas, pero también monjas, digamos, es una cosa que ha salido desde febrero, desde principios de mes hasta acá. Monjas abusadas sexualmente. Abusadas sexualmente y embarazadas. Y entonces, este, lo que generaba entonces después abortos provocados por los mismos sacerdotes, o sea, obligada, obligaban a las monjas a abordar, las echaban de la iglesia a ellas y ellos los pasaban a otra parroquia. Entonces, el asunto es que ya eso se hizo público. O sea, digamos, las corrientes de opinión pública mundial variaron y eso genera una tensión y una presión muy 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 grande a la iglesia católica que precisamente con este Papa ha reconocido y ese reconocimiento público ayuda precisamente a crear otro tipo de condiciones. La pregunta era, y nosotros estábamos a la expectativa todos, ¿qué va a pasar en lo concreto? Por ejemplo, en Costa Rica, ¿qué va a pasar con el señor Víquez? Bueno, entonces, ya se están dando hechos importantes en esta perspectiva que generan alguna esperanza importante fundamentada ya en hechos concretos. ¿Qué va a pasar en hechos concretos? Bueno, curiosamente, la cumbre antipederastia fue, vamos a ver, hace dos semanas y hace dos semanas, o me parece, bien, hace una semana y hace dos semanas es que se toma la decisión por parte del Vaticano de expulsar a Mauricio Víquez, ex sacerdote. Vamos a ver, ¿qué significa expulsar a un ex sacerdote? ¿Suele suceder esto con frecuencia? ¿Con qué tanta frecuencia? ¿Bajo qué criterios es que esto sucede? ¿Quién quisiera conocer su explicación, Alberto Rojas, de la Escuela Ecuménica de la Universidad Nacional? No sucede con frecuencia, digamos, que lo tradicional era que si algún sacerdote por A o B, digamos, en términos muy ticos, se jalaba una torta, lo que hacían era pasarlo de parroquia o pasarlo a otras funciones, como pasó con Mauricio Víquez. A él lo pasaron a otra parroquia, después ya le dijeron que no tuviera funciones sacerdotales en una parroquia específica y le dieron, contradictoriamente, en Costa Rica, le dieron las funciones de defender y llevar adelante todas las posiciones de familia de la Iglesia Católica. ¿Qué es? Eso es grave, como digamos, es Mauricio Víquez, era la persona que defendía la posición de familia que tiene la Iglesia. La familia tradicional. De la familia tradicional. Y la Iglesia sabía, o sea, tenía conocimiento de los problemas que tenía este señor, de los abusos que había cometido. Entonces, digamos que lo tradicional es precisamente pasarlos de función, quitarles el sacerdocio y darles otro tipo de trabajo. Y eso no era, era tradicional en absolutamente todos los lugares del mundo. O sea, para que a un sacerdote le quiten las funciones de sacerdocio, tenía que suceder algo terrible. Pero, o sea, vamos a ver, sí sucedían cosas terribles, pero entonces eso se guardaba, se tapaba, eso ha venido cambiando. Y entonces ya no solamente sacerdotes, sino incluso cardenales ya han sido destituidos. Hay todo un proceso canónico para hacerlo, que se ha ejecutado, pero digamos que no se ejecutaba. Ahora sí, en algunos casos ya muy sonados, se está ejecutando y hay personas que salen de la función sacerdotal. No se les puede, bueno, hay otras cuestiones teológicas de la Iglesia Católica en donde, digamos, es la sacramentalidad, la ordenación sacramental, pues les da el sacerdocio para siempre, pero no pueden ejercerlo e incluso pueden quedar fuera de la Iglesia Católica. Es decir, vamos a ver, porque escuchaba como parte de la información, usted decía, es excepcional expulsar a un sacerdote. Vamos a ver, sería muy interesante conocer cuántos casos ha expulsado la Iglesia costarricense, cuántos sacerdotes han sido expulsados de la Iglesia costarricense. Esto significa entonces que hoy por hoy el ex sacerdote Mauricio Víquez tendrá que presentarse ante la justicia como un ciudadano común y corriente. Sí, la cuestión importante es que en todo caso, siendo sacerdote o no, precisamente el segundo aspecto... Me refiero sin la protección, vamos a ver, sin los beneficios que da haber sido sacerdote. No los tiene, ya no los tiene. Pero, digamos, la segunda conclusión de las conclusiones generales, precisamente lo que dicen de esta conferencia, lo que dicen es que la Iglesia va a hacer todo lo posible por presentar a la justicia civil en todos los casos y que no va a haber protección de ningún tipo. Bueno, entonces, eso, digamos, como intención está ahí. Entonces, precisamente, ahora a esperar a ver si es real y cierto. Pero pareciera que hay pasos en ese sentido y eso está muy bien. Entonces, digamos, no, ahora el señor Víquez no va, entre comillas, protegido por ninguna investidura sacerdotal. Digamos, en ese caso, digamos, el Vaticano le quitó la tabla, por ejemplo, y va, como usted o como yo, a enfrentar las consecuencias de sus actos si lo logra encontrar, si la Interpol lo logra localizar y lo envía a Costa Rica. La Iglesia dijo algo que me llamó la atención, hace 15 días lo conocía y, digamos, que trató de ubicarlo a él antes de hacerlo público. Digamos, esa es la dinámica que se lleva a lo interno siempre dentro de la Iglesia porque por la fuerza con la que se realizó la Cumbre Antipederastia yo no podía pensar, bueno, estoy leyendo otra información, por ejemplo, que tiene que ver con un tribunal de Melbourne en Australia que ordenó precisamente la detención del cardenal australiano George Pell, el número 3 del Vaticano, declarado culpable también de pederastia. Eso, le decís, es una información que está saliendo en este momento, es el número 3, así se le considera del Vaticano. Entonces, pregunto, dentro del derecho canónico, lleva toda, como el derecho común también, lleva, él tiene que ser comunicado y valió la pena haberse esperado esos 15 días o si, bueno, se constata que en las próximas 48 horas donde esa persona no es ubicada, pues debió haberse hecho público inmediatamente. Yo desconozco cuál es el procedimiento canónico específico. No soy especialista en derecho canónico. Sin embargo, lo importante ahora es que hay que seguir los procedimientos y ejecutarlos con celeridad. O sea, la expectativa dentro de la Iglesia Católica y las señales que está dando el Vaticano, la curia vaticana es procedamos, no ocultemos nada, diremos en lo posible, también colaboremos con las autoridades civiles precisamente para que estos casos salgan a la luz y además de salir a la luz sean juzgados tanto al interior de la Iglesia Católica con los procedimientos establecidos como por los, por, por, como se establece por las leyes de cada país para tocar este tipo de temas. Estamos escuchando a Alberto Rojas, él es de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional y ya está con nosotros Antonio Benegas, él es una de las personas denunciantes que ayer recibe, bueno, que recibe esta información. Buenos días, Antonio. Gracias por la valentía suya de presentarse ante las cámaras, ante los medios de comunicación. Sabemos que esto ha significado un cambio en su vida, en su rutina, en sus trabajos, en sus responsabilidades, en los trabajos. En fin, primero que todo, Antonio y su compañero que también ha denunciado a Marcos Rodríguez y que ha estado con nosotros aquí con SINAR Costa Rica Medios ha planteado en una información anterior que escuchábamos y veíamos que él cree que la cumbre de antipederastia de alguna manera disparó la toma de decisiones o aceleró la toma de decisiones por parte del Vaticano en el caso de Mauricio Véquez. ¿Comparte usted esa visión, cómo recibió ya usted la noticia de que esas denuncias que ustedes plantearon y que ustedes señalaron hubo encubrimiento por parte de autoridades eclesiásticas, hoy generan la expulsión del sacerdote, del ex sacerdote? Pues supuesto, yo creo que tuvo que ver mucho las denuncias que nosotros presentamos y además el hecho de que en este momento es un tema que se está manejando internacionalmente. Son muchísimas las denuncias que se dan. Creo que la Iglesia Católica se vio de alguna u otra forma forzada a enfrentar esta situación con resultados contundentes como la expulsión de Mauricio Véquez. La noticia yo la tomo, pues la celebramos realmente y la reconozco como un logro de todas las víctimas que nos unimos para buscar esta resolución del Vaticano. Creo que sí la denuncia llegó un poco tarde. Esa investigación y esa denuncia canónica se tuvo que haber manejado desde hace montones de años. Eso es lo que quisiera... Anthony Venegas, denunciante, la denuncia suya está ante el Vaticano en este momento. Es así. Yo quisiera que usted pase por paso por encubrimiento contra... Yo quisiera que retomáramos toda la historia desde el principio, el proceso que ha llevado ante quienes denunciaron inicialmente, posteriormente, el viaje que ustedes realizaron también, porque me parece que es importante reconstruir lo que ha sido este proceso para ustedes, Anthony Venegas. Bueno, no ha sido un proceso fácil, definitivamente. ¿Empezó cuándo? Empezó... Pues el proceso de denuncia se dio en el 2003 por una alerta que recibió una señora en el lugar donde yo vivo, por su hijo, donde su hijo le indicó que este señor, Mauricio Víquez, había intentado de alguna u otra forma en ciertas ocasiones abusar de él. ¿Su hijo de cuántos años? Él tenía un año menos que yo, en ese momento podía tener unos 15 años, 16. Y era monaguillo. También fue monaguillo. Nosotros éramos un grupo de amigos, un grupo de muchachos que crecimos siendo monaguillos en la iglesia, la parroquia de San Juan Bautista, en las filiales de las cuales pertenecían a la parroquia. Y, bueno, nos conocimos siendo monaguillos ya grandes y siendo adolescentes es cuando empezamos a vivir el abuso que hacía este señor. Este muchacho le da la alerta a la mamá. Es una señora que yo conocía desde hace mucho tiempo, una señora que trabajaba activamente en la iglesia. y ella, preocupada por la situación, como tenía una cercanía conmigo, pues me preguntó en ese momento si yo había sido abusado por este señor. Yo, pues, fue una situación bastante difícil, pero fue bastante liberadora. Finalmente podía realmente compartirle a alguien mi vivencia con este señor. Que no era única. Que no era única. Definitivamente este señor abusó de muchos muchachos alrededor de nosotros. Muchos de este grupo de monaguillos, de esas filiales, fueron abusados por este señor. Y en ese momento se decide, cuando yo le confirmo a la señora de esta situación, se decide hablar con mis padres, que no sabían. Y previo a eso, se decide, pues, entonces, ir a presentar una denuncia, hablar en la curia de la situación que nosotros habíamos vivido. ¿En la curia metropolitana? En la curia metropolitana, sí. Fue gracias a un... 2003. 2003, exactamente. Gracias a un sacerdote, que era un sacerdote que trabajaba algunos días en la parroquia de San Juan Bautista en Patarrá. Él tenía sospechas, porque definitivamente la dinámica que había entre Mauricio Víquez y los muchachos era muy particular y dejaba muchas dudas en el aire, definitivamente su comportamiento. Él nos ayuda, gracias a él, nos ayuda a buscar, pues, una cita en la curia para poder presentar nuestros casos. Pues, en ese momento, vamos, yo recuerdo hablar con... Nos fueron pasando uno a uno, primero, el orden, no lo recuerdo claro realmente, pero sí pasó el hijo de la señora, pasó la señora y pasé yo. Y a mí la persona que me atendió en ese momento fue don José Rafael Quiroz. En ese momento era el vicario general y a él fue la persona que yo le compartí pues la situación que se daba con este sacerdote. Mis recuerdos de ese momento son que él... Se disculpó en nombre de la Iglesia Católica, que creo que es algo que siempre le dicen a las víctimas. Entonces, me dijo que tenía que entender que Mauricio Víquez tenía una enfermedad y que necesitaba ser tratado psicológicamente y que a mí, la Iglesia Católica, para que yo no dejara de asistir a misa, me ofrecía una guía espiritual. Que realmente, bueno, yo en ese momento era un muchacho abusado por años y se me hace, pues, difícil pensar que esa fue la opción de la Iglesia Católica para mí. Una guía espiritual que en realidad fue una reunión con un sacerdote al cual no tuvo gran impacto y después de ahí simplemente se nos olvidó, se nos hizo a un lado. Esta señora siguió haciendo presión porque a Mauricio Víquez no lo retiraron inmediatamente de la parroquia y el señor seguía, pues, haciendo de las suyas. Y, tristemente, gracias a que en la curia le dijeron a Mauricio Víquez que sobre la denuncia que nosotros habíamos puesto, o bueno, nosotros pensábamos que había sido una denuncia, al parecer ahora es algo parecido a como sea. O sea, exactamente, o una alerta, o bueno, para hacer un paréntesis en esta, en un momento, yo no encuentro justificación alguna. Si a una persona llega un niño menor de edad y le dice que se ha sido abusado sexualmente, no importa el proceso, no importa la posición. La formalidad. La formalidad, usted tiene que hacer algo. Responsabilidad humana, responsabilidad social. Entonces, bueno, en ese momento, esa fue la forma en que se actuó. Tristemente, Mauricio Víquez, allá en donde nosotros vivimos, él se encargó de decirle a sus allegados que nosotros habíamos ido a denunciar. Entonces, se dio una persecución y un acoso para con nosotros durante ese tiempo. Esta señora, de la cual yo hablo, que esa señora para mí es mi héroe, fue la señora que con su valentía y de muchos, terminó el abuso de mucha gente, de muchos muchachos. Esa señora empezó a recibir persecución, recibió amenazas de muerte, recibió ofensas. Entonces, nosotros llegábamos a misa y se nos quedaban viendo la gente como que si nosotros fuéramos un demonio, cuando éramos las personas que más bien estábamos tratando de solucionar eso para mucha gente. Lamentablemente, esa fue la situación que se dio, como decía yo en algunas declaraciones, el hecho de que, primero, la iglesia haya asignado al vicario general y no a un vicario judicial en ese momento. Que existe en la estructura. Ante este tipo de casos. Claro, es la persona que tiene que llevar esto. Es algo que a mí me deja con muchas incógnitas. Además, el hecho de que no exista un papel o una denuncia, como la que yo presenté el año pasado, donde se me tomaron mis declaraciones, se escribió y se firmó lo que yo dije, en ese momento tampoco se hizo. Desde el 2001, el Papa Juan Pablo II había endurecido las medidas que se tienen que llevar dentro de la iglesia católica en estos casos. Yo denuncié en el 2003 y no se hizo el proceso, ni siquiera se hizo una investigación. Si usted lee el documento del 2001 de Juan Pablo II, dice que a la mayor alerta se tiene que llevar una investigación y se tiene que llegar hasta el final para ver qué es lo que está sucediendo. No pasó y no se llevó una investigación. Para mí, como víctima y como la persona que estuvo ahí denunciando y hablando de lo que vivía, esto no es más que un encubrimiento. No sé cómo llamarlo. No encuentro justificación alguna para decir o pensar que se actuó bien en ese momento. Más cuando las víctimas fueron las que se nos hicieron a un lado. Como víctima de abuso y de encubrimiento dentro de la iglesia católica es muy difícil. Lidiar con las consecuencias que uno vive, porque son muchísimas las consecuencias que vive una víctima de abuso. Y además tener que prender el tele y ver a mi abusador ahí. O tener que llegar a la universidad y ver a mi abusador corriendo detrás de un muchacho, subiendo las gradas porque es el profesor y poniéndole la mano en la espalda. Ver a mi abusador como vocero de la curia en tema de valores y de familia. Es algo que a mí me... es parte del daño que uno recibe. Y es difícil porque en muchas declaraciones don José Rafael dice que él en ese momento no era obispo. Pero sí tenía el conocimiento de eso. Entonces, ¿por qué no hizo algo cuando sí era obispo? No puede ser posible que hayan seguido nombrando a un abusador de menores durante tanto tiempo y perdonándole tantas cosas. ¿Por qué cree usted que eso sucedió? Creo que es parte de la estructura. Creo que es parte de la cultura de encubrimiento que se vive dentro. ¿Por el sol que tenía dentro de la iglesia? ¿Por la figura? ¿Porque él estaba... manejaba esos temas? ¿De familia? No, yo no tengo explicación. A mí me gustaría que me lo expliquen por qué hicieron eso. Realmente, en este momento, se me hace difícil pensar cómo personas tan estudiadas, con la vocación que tienen que tener para trabajar dentro de la iglesia católica, piensen que un abusador de menores va a cambiar perdonándose las cosas. Y ocultando o haciéndose la vista gorda de lo que realmente pasó. ¿Cómo va a ser posible que la iglesia católica tenga albergues para curas abusadores de niños? ¿Y dónde están las víctimas? ¿Dónde está la atención a las víctimas? Si yo lo que sigo recibiendo de la iglesia católica en este momento es revictimización y señalamiento, y comunicados que lo que dan a entender es que yo soy un mentiroso. Yo no soy un mentiroso. Es muy difícil el proceso que yo he vivido. Ha sido difícil denunciar. Ha sido difícil enfrentar esto socialmente, poner la cara, hablar de abuso sexual y retar a la iglesia católica a que enfrente una situación que tiene que enfrentar definitivamente. Entonces, creo que el daño es constante. El daño sigue. Yo siempre he dicho que a mí mis padres me llevaron a la iglesia para enseñarme que existe un cielo y un infierno y que tengo que ser buena persona para no irme al infierno. Pero a mí, en mi experiencia de vida, mi infierno ha sido lo que he vivido dentro de la iglesia católica y el trato que he vivido ahí y que sigo viviendo. Definitivamente, el hablar de este tema, el compartir mi vivencia, mi caso, mi testimonio, es parte del proceso de sanación, pero también es, de alguna u otra forma, buscar un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para ese daño, hacer el bien, ayudar, evitar que estas situaciones sigan pasando. Enfrentar este tema tan incómodo ante una sociedad que prefiere callarlo, que prefiere atacar a la víctima, que prefiere seguir pensando que estos casos se tienen que vivir en el silencio, porque el abuso sexual no solo se da dentro de la iglesia católica, se da dentro de la familia, se da dentro del trabajo, dentro de los estudios, las relaciones de poder, por supuesto. Lamentablemente, las mujeres y los niños son las más vulnerables ante estos casos. La intención de hablar de esto proviene de ahí, de que se enfrente el tema, de que se hable y que de alguna u otra forma se marque un precedente, porque es algo que se necesita. Te agradezco mucho todo lo que acabas de decir, Anthony, pero quiero que te mantengas aquí con nosotros, Anthony Venegas, uno de los denunciantes, y el proceso se mantiene en la Fiscalía. ¿Su reacción, Alberto Rojas, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, de la Universidad Nacional? Bueno, yo creo que Anthony ha dicho todo, y uno podría sacar, pero digamos, es como reiterar la importancia de la denuncia. A pesar de que no fue escuchada en el 2003. Y la iglesia dice, no era una denuncia, es lo que ha respondido nuestra iglesia, la iglesia costarricense, ha dicho, no era una denuncia en ese momento. Es un poco lo que conversábamos, precisamente hay una protección de la institución iglesia por encima de la integridad y la vida de las personas, y sobre todo de las personas más débiles, de niños, niñas y mujeres, en una relación de poder en donde los sacerdotes creen, o muchos, no todos los sacerdotes, pero algunos sacerdotes, se creen que tienen el poder sobre la vida y sobre la muerte de las personas. Y la iglesia ha protegido, y cuando digo iglesia es la institución iglesia, precisamente para no debilitarse, ha protegido este tipo de situaciones. Lo importante es precisamente lo que hicieron Antony y los compañeros, y la mamá, una mamá que dice, es cierto lo que está, yo le creo a mi hijo, dos voy a averiguar, dos voy a hacer lo que creo que hay que hacer, y entonces van y conversan, encaran, y encaran de frente. Y lo importante de ahora, digamos, es que la voz que se le está dando en los medios, el trabajo periodístico, el espacio periodístico que se ha hecho, la presión de la sociedad civil, y entonces lo importante es que ahora las personas denunciantes no están solas. Hay mayor acompañamiento de la sociedad civil, y acompañamiento entre ellos y ellas, y comienzan a darse cuenta que no era el problema particular de Antony, sino que es un problema público, o sea, es un problema de violencia pública, o sea, no es un asunto privado, y entonces ya eso trascendió, y precisamente hay que trabajarlo y tratarlo públicamente. Entonces, los sacerdotes son personas como usted y como yo, que tienen que ser consecuentes con los actos que ejecutan, o sea, son personas y la iglesia misma que tienen que transparentarse, es vital e importante lo que se le pide a un político que tiene que dar cuentas, la iglesia católica tiene que dar cuentas, porque ya no es un problema solamente particular de una o dos personas, o de un sacerdote, es un problema público, y hay que tratarlo públicamente. Como pandemia. Exactamente, como una pandemia, como lo está mencionando ya el Papa Francisco, es algo terrible, y entonces es vital e importante este trabajo que se está haciendo, precisamente de dar una vocería pública a toda esta problemática. Y quiero preguntarle a Anthony Venegas, quien ha tenido que, bueno, su vida ha cambiado dramáticamente desde que retoman la denuncia. ¿Cuándo vuelven a plantear la denuncia? ¿Y por qué, Anthony Venegas, y usted se siente a partir de ese momento más acompañado de lo que estaba diciendo Alberto Rojas, sí o no? Claro, por supuesto. Vieras que este tema del abuso y el hacer algo, y el buscar justicia es algo que es una espinita que uno como víctima siempre tiene, siempre maneja, siempre... Yo siempre durante toda mi vida decí estar listo emocionalmente, y mentalmente para enfrentarlo. Cuando lo estuve el año pasado, gracias a Dios, creo que Dios actúa de diferentes formas, y una situación hizo que contactara nuevamente con Michael Rodríguez, este muchacho que ha estado trabajando conmigo en todo este tema, que de hecho aprovecho y le mando un saludo. El toparnos a nosotros y el compartirnos las consecuencias y el abuso y todo lo que hemos tenido que vivir nos hizo tomar la decisión de hacer algo, que definitivamente Mauricio Viquez era una persona que había hecho demasiado daño y que de alguna u otra forma teníamos que buscar la justicia, ya que no confiábamos en el actuar de la iglesia, por lo que habíamos visto, por lo que acababa de comentarles. En ese momento entonces tomamos la decisión de seguir adelante como en equipo. Yo, ya Michael había puesto su denuncia canónica, yo fui a poner mi denuncia canónica, y en ese momento yo en mi denuncia canónica también comento el tema de encubrimiento que viví. A los días tuvimos una reunión con el arzobispo donde le enfrentamos, bueno, fue un poco fuerte tener a José Rafael frente después de tanto tiempo. Después de 16 años. Después de 16 años, un poco más creo, sí. ¿2003, 2018? Sí, exactamente, 15 años. Y bueno, fue como la oportunidad para cuestionarle todo esto que yo les comentaba a Esther, por qué se actuó de la forma en que se actuó. ¿Y quién le respondieron? Él respondió que en ese momento no tenía experiencia para llevar este tipo de casos, lo cual nosotros le cuestionamos ya que él se graduó en el 89, 89 de derecho canónico. También nos dijo que se le pasó el asunto, que a él se le pasó el asunto en ese momento. Esas fueron sus palabras. Yo me acuerdo decirle que yo espero de cualquier persona que haga algo ante una denuncia de este tipo. Y bueno, el Señor se comprometió con nosotros a, en ese momento, Él se compromete con nosotros a ser parte del proceso de sanación que nosotros necesitemos llevar para que superáramos esta situación. ¿Y se dio? No, no, para nada, no se dio. Al otro día, la reunión era como que si nunca hubiera pasado. Nos pidió un documento donde nosotros le indicáramos cuáles eran nuestras peticiones en cuanto a un resarcimiento económico, en cuanto a un, nosotros en ese momento le presentamos que queríamos hacer un proyecto de una fundación que ayudara a víctimas de abuso sexual, que nos gustaría trabajar con la iglesia, de la mano de la iglesia, para ayudar a estas personas y también que se nos mantuviera en comunicación de cómo iba el proceso de todas estas denuncias. Y bueno, ya después de eso, pues creo que todos sabemos que ha sido lo que ha pasado. El desenlace. El desenlace. Hoy, este caso se mantiene vivo uno de ellos, ¿verdad? Es uno de ellos. Es decir, me refiero, vamos a ver, hay nueve denuncias canónicas, ¿verdad? Y hay una que está en la fiscalía. Sí, por supuesto. ¿Ustedes han sido llamados por parte de la fiscalía, van a formar parte del grupo de denunciantes que va a acuerpar a esta persona que está planteando una denuncia en la fiscalía? Yo, bueno, no sé si esto sea un tema que pueda abarcar con amplitud, porque como se da una investigación, no quiero, pues, interferir o dificultar el proceso que se está llevando. Esta denuncia es una denuncia muy importante. Es algo que a mí también me llena mucho y me hace asegurar, me asegura de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Este muchacho dice que él se atrevió a denunciar por vernos a nosotros en el tele denunciando a este señor. Y eso es bastante importante, ya que es nuestra intención, el hecho de que exista un caso que todavía no ha prescrito, es una oportunidad para encontrar la justicia necesaria, porque a pesar de que se da esta resolución del Vaticano y la expulsión del sacerdocio de Mauricio Víquez, para mí esa no es una pena suficiente para una persona que haya hecho el daño que Mauricio Víquez hizo. ¿Ustedes van a servir de testigos? Sí, por supuesto. ¿En la causa que lleva la Fiscalía? Sí, claro, por supuesto. Cerrando ya muy rápidamente, Alberto Rojas, porque ya tengo que leer los comentarios y pasar a otro tema. Bueno, yo creo que ahora le toca al público. ¿Qué le toca a la iglesia? Mire, como uno pedir perdón, pero perdón de verdad, ¿cómo se llama? O sea, digamos, el perdón es un cambio, el arrepentimiento es un cambio de actitud. Uno siente que no hay arrepentimiento. Y a partir de los testimonios de Anthony, pero de múltiples testimonios, entonces arrepentirse implica necesariamente cambiar de actitud, es decir, es un acto de compulsión, de corazón por decirlo de alguna manera, pero con hechos concretos. Y mientras tanto, los mismos sacerdotes como el sacerdote que les ayudó a ellos a llegar, entonces, digamos, la misma iglesia tiene que generar un movimiento en contra de este tipo de cosas. Los sacerdotes enfrentar a sus obispos, enfrentar a los abusadores, las personas de las parroquias que se dan cuenta de esto, no ocultarlos, las mamás, los papás. Entonces, tiene que ser un movimiento general y aquí, digamos, va a jugar, o está jugando un papel muy importante el periodismo, un periodismo crítico y una sociedad civil muy, muy organizada haciendo presión para que esto no se repita. Se necesita creerle a las víctimas, se necesita creerle a las víctimas, se necesita mucha valentía para salir y denunciar. Y nadie va a exponerse de esta forma por las intenciones incorrectas. Gracias, Antony Venegas. Gracias, Alberto Rojas, de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Región. Comentarios muy rápidamente. Sergio Ortiz Pérez dice, el problema es estructural, la iglesia cambiará si no replantea desde sus bases procesos de selección y procesos de educación interna. Creo que el celibato es la peor de las aberraciones sexuales. Dice Cintia Záenz, Sancho, tengo una duda, ¿por qué no fue denunciado ante los tribunales cuando la curia no tomó acciones en ese momento? Y bueno, esos son algunos de los comentarios que tengo en este momento. Me queda otro. Vamos a ver, Cintia, bueno, ya el de doña Cintia, ya lo leí, es que me está saliendo otro, una figura. Y sí, estos son los que tengo aquí reportados en el chat. No sé si hay otros. Y con eso nos tenemos que ir a una pausa. Le decimos gracias a nuestros invitados. Y ya venimos con el tema que tiene que ver sobre la decisión que tomó la Corte Plena en torno a sancionar al juez que avaló la unión de dos personas del mismo sexo. Ya venimos con este tema. Hacia el noroeste de Costa Rica, llena de numerosas playas y llanuras, se encuentra la región guanacasteca, zona de buen clima y pocas lluvias. Precisamente aquí, en medio de una de las provincias más calientes de Costa Rica, se encuentra un auténtico oasis, el Parque Nacional Palo Verde. Documentales UNED, todos los miércoles a las 7 de la noche, con repetición, sábados a las 4 de la tarde, solo en 13. Costa Rica Televisión. ¿Por qué la esclavitud? Es una serie de documentales que revelan cómo hombres, mujeres y niños viven sus vidas como esclavos modernos en todos los rincones del mundo. Este domingo 3 te presentamos, Esclavos Secretos de Corea del Norte. Descubrí el régimen inhumano que opera una de las redes esclavistas más grandes del mundo. ¿Por qué la esclavitud? Una producción internacional que podrás ver solo en 13. Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Cerca de 10 de cada 100 personas en Costa Rica experimentan alguna discapacidad y todos los días luchan por salir adelante y desarrollarse plenamente. Sin embargo, en materia de empleo enfrentan múltiples obstáculos y cerca del 70% de estas personas no encuentra el trabajo que desea. De eso vamos a hablar esta semana aquí en Una Mirada. Acompáñanos. Promuévete. De lunes a sábado a las 5 y 30 de la mañana y 8 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión.